¡Qué hermosa esta paz que Cristo da! ¡Aleluya! Yo tengo paz con Dios, yo tengo paz contigo, yo tengo paz dentro de mi corazón Gracias a Jesús Yo tengo paz con Dios, yo tengo paz contigo, yo tengo paz dentro de mi corazón Gracias a Jesús Armonía es la música del cielo donde fluye la armonía Reina Jesús Armonía es la música del cielo donde fluye la armonía Reina Jesús Y esa paz es para ti también Si quieres paz con Dios Si quieres paz contigo Si quieres paz dentro de tu corazón Pídele a Jesús Si quieres paz con Dios Si quieres paz contigo Si quieres paz dentro de tu corazón Pídele a Jesús Armonía es la música del cielo donde fluye la armonía Reina Jesús Armonía es la música del cielo donde fluye la armonía Reina Jesús Yo tengo paz con Dios, yo tengo paz contigo, yo tengo paz dentro de mi corazón Gracias a Jesús Gracias a Jesús Caminando al Nazareno A visitar a un amigo Que se hallaba muy enfermo Y antes de llegar al sitio Ya su amigo era muerto Y antes de llegar al sitio Ya su amigo era muerto Cuando se acercó Cuando se acercó a aquel sitio Marta corre presurosa Y se postra dolorosa A los pies del Nazareno Señor, si aquí hubiera estado Mi hermano no hubiera muerto Señor, señor Señor, si aquí hubiera estado Mi hermano no hubiera muerto Donde le pusiste dijo Y al sepulcro caminado Sobre él había una piedra Que a su orden le quitaron Marta le dice cuatro días Hace que fue sepultado Marta le dice cuatro días Hace que fue sepultado Marta le dice cuatro días No te he dicho que si crees Verás la gloria de Dios Lázaro, ven fuera dijo Y tembló el firmamento Incorporóse aquel cadáver Lázaro ya no era muerto Incorporóse aquel cadáver Lázaro ya no era muerto Soy resurrección y vida A los que me han aceptado Y es que muchos están muertos Y es por causa del pecado Oh pecador, si tú creyeres También serás levantado Oh pecador, si tú creyeres También serás levantado Llegó el borracho buscando A su amigo el cantinero Le dijo a ver en la taberna Quiero gastar mi dinero Estoy de nuevo en mi pueblo Y quiero que celebremos Le contestó el cantinero Le contestó el cantinero Aquí ya no vendo vino Desde que oí el evangelio Cristo cambió mi destino Te invito, dejes el vicio Señor, vente a la iglesia Conmigo Y borracho y cantinero A Cristo se convirtieron Uno cerró la taberna Y el otro se ahorró el dinero Ahora los dos se dedican Solo a hablar Del evangelio Le platico el cantinero Yo andaba ciego y perdido Y de ese andro de vicio De allí me rescató Cristo Hoy llevo dentro de mi alma La paz que no me dio el vicio Y borracho y cantinero A Cristo se convirtieron Uno cerró la taberna Y el otro se ahorró el dinero Ahora los dos se dedican Solo a hablar Del evangelio Y borracho y cantinero Y borracho y cantinero A Cristo se convirtieron Uno cerró la taberna Y el otro se ahorró el dinero Y borracho y cantinero Ahora los dos se dedican Solo a hablar Del evangelio Jesús estaba enseñando Y todo el pueblo lo oía Y todo el pueblo lo oía Jesús estaba enseñando Y todo el pueblo lo oía Y escribas y fariseos Para tentarlo venían Y escribas y fariseos Para tentarlo venían Esta mujer que traemos Sorprendida en adulterio Esta mujer que traemos Sorprendida en adulterio Moisés ordenó apedrearla Jesús cuál es tu criterio Moisés ordenó apedrearla Jesús cuál es tu criterio Así decía, así decía Para poder sorprenderlo Así le decían a él Para acusarlo contra la ley Así decía, así decía Para poder sorprenderlo Así le decían a él Para acusarlo contra la ley Allí están los acusadores Cristo te ama El que no tenga pecado Arroje pronto la piedra El que no tenga pecado Arroje pronto la piedra E inclinado con su dedo Jesús escribía en tierra E inclinado con su dedo Jesús escribía en tierra Comenzaron a alejarse Aquellos acusadores Comenzaron a alejarse Aquellos acusadores La Biblia aquí nos enseña Todos somos pecadores La Biblia aquí nos enseña Todos somos pecadores Todos se fueron Todos se fueron A causa de la conciencia Y ninguno se quedó Fue la conciencia Los acusó Todos se fueron Todos se fueron A causa de la conciencia Y ninguno se quedó Fue la conciencia Los acusó ¿Dónde están los que te acusaban? Mujer ¿Dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó Ni yo tampoco Dijo el Señor ¿Dónde están los que te acusaban? Mujer ¿Dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó, ni yo tampoco, dijo el Señor He venido para que sean salvos, dijo el Señor Yo vine para salvar, le dijo vete y no vejes más Yo vine para salvar, le dijo vete y no vejes más ¿Dónde están los que te acusaban, mujer? ¿Dónde están los que te acusaban? Yo vine para salvar, le dijo vete y no vejes más Los hombres buscan culpables, varón lo acusan hasta matarlo Jesús busca a los culpables porque ha venido para salvarlo Todos se fueron, todos se fueron a causa de la conciencia Y ninguno se quedó, fue la conciencia los acusó Yo vine para salvar, le dijo vete y no vejes más Yo vine para salvar, le dijo vete y no vejes más Que bueno es el maestro Con que le podré pagar Cuando me dio naufragando en el mundo de maldad Me extendió su santa mano, perdonando mi maldad Maestro, oh maestro, oh maestro, maestro de Nazaret Tú me viste naufragando como barco en la marea Maestro, oh maestro, maestro de Galilea No te olvides de los tuyos, no me dejes perecer Mi alma ya era perdida El maligno me hirió Pero el buen samaritano, transitando él me encontró Me extendió su santa mano, perdonando mi maldad Maestro, oh maestro, maestro de Nazaret Maestro, oh maestro, maestro de Nazaret Maestro, oh maestro, maestro de Galilea No te olvides de los tuyos, no me dejes perecer No te olvides perecer Hay un mensaje de poder y salvación De sanidad, de amor y de liberación Que va corriendo y por toda la Argentina Proclamando la divina, la palabra del Señor Que va corriendo y por toda la Argentina Proclamando la divina, la palabra del Señor Y ese es el mensaje más glorioso Es un mensaje de poder y salvación De sanidad, de amor y de liberación Es un mensaje de poder y salvación De sanidad, de amor y de liberación Para el obrero rico, pobre o gobernante Empleado, comerciante, estudiante o profesor Que cambia vidas y transforma corazones Y derrama bendiciones por la gracia del Señor ¡Aleluya! ¡Aleluya! Hay un mensaje de poder y salvación De sanidad, de sanidad De sanidad, de amor y de liberación Que va corriendo Que va corriendo y por toda la Argentina Que va corriendo y por toda la Argentina Proclamando la divina, la palabra del Señor Que va corriendo y por toda la Argentina Que va corriendo y por toda la Argentina Proclamando la divina, la palabra del Señor Es un mensaje de poder y salvación Es un mensaje de poder y salvación De sanidad, de amor y de liberación Es un mensaje de poder y salvación De sanidad, de amor y de liberación Para el obrero rico, pobre o gobernante Ese empleado, comerciante, estudiante o profesor Que cambia vidas y transforma corazones Y derrama bendiciones por la gracia del Señor Y el Señor dijo Ir y predicar el Evangelio a toda criatura Y Él lo confirma con señales y prodigios ¡Aleluya! Mi casa y yo serviremos a Jehová 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 Me escojan ustedes hoy a quien servir Pues yo tengo decidido lo que he de hacer En medio de ser En medio de un mundo adultero y pecador Yo digo lo mismo que dijo Josué Mi casa y yo serviremos a Jehová Mi casa y yo serviremos a Jehová Mi casa y yo serviremos a Jehová Yo sé que con este canto me comprometo A guardar el testimonio de mi familia Pero si no puedo administrar mi casa Tampoco la iglesia del Señor podré Mi casa y yo serviremos a Jehová 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 Yo en mi casa serviremos a Jehová Mi casa y yo serviremos a Jehová Mi casa y yo serviremos a Jehová Mi casa y yo serviremos a Jehová Si no puedo administrar lo que yo veo ¿Cómo podré administrar lo que no veo? Por eso le pido a Dios que me dé fuerzas Para hacer lo mismo que hizo Josué Mi casa y yo serviremos a Jehová Serviremos a Jehová Mi casa y yo serviremos a Jehová ¡Gracias! Mira a Cristo como es llevado Mira a Cristo como es golpeado Sangre y espinas, burlas y clavos Y en un madero crucificado Padece mucho Porque el pecado De todo el mundo Solo ha cargado Ya el sacrificio Fue consumado Y de la tumba Se ha levantado Cristo ha vencido La misma muerte Por nuestras culpas Él pagó en la cruz por amor Hoy vive Cristo Resucitado Para entregarnos El perdón Cristo ha vencido Cristo ha vencido La misma muerte Por nuestras culpas Él pagó en la cruz Por amor Hoy vive Cristo Resucitado Para entregarnos Para entregarnos El perdón El perdón El perdón El perdón Es que usted lo que propias Ode Cual Moisés cantó así este cántico por el mar rojo Cántico por el mar rojo Te alabanzas, te alabanzas al Dios poderoso El todopoderoso de Israel De Israel Yo cantaré de la gloria de Dios Jehová de los ejércitos Dios Jehová de los ejércitos Ha vencido al ejército de los enemigos fuertes Enemigos de Israel De Israel Dios es mi fuerza Es mi canción Él es mi luz Mi salvación Quien más como Jehová que pueda alisar a su pueblo Con su viento, fuerte viento, con su mano, fuerte mano Él tiene la gloria y el poder, solo Dios, el milagroso Dios de mi salvación Él guía su pueblo A la tierra, a la tierra, a la tierra prometida Defiende su pueblo Él todo, él lo guardará La, 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 la Dios es mi fuerza Él es mi canción Él es mi luz Dios es mi salvación Dios es mi salvación Dios es mi salvación Dios es mi salvación Que pueda alisar a su pueblo Con su viento, fuerte viento, con su mano, fuerte mano Él tiene la gloria y el poder, solo Dios, el Dios milagroso Dios de mi salvación Yo cantaré Yo cantaré de la gloria de Dios Jehová de los ejércitos Dios Jehová de los ejércitos La victoria ha ganado Y su gloria para siempre se alabará Se alabará La, la, la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Vamos a alabar al señor de señores Naciones y pueblos todos alaben al señor Naciones y pueblos todos alaben al señor Pues su amor por nosotros es muy grande Pues su amor por nosotros es muy grande Naciones y pueblos todos alaben al señor Naciones y pueblos todos alaben al señor La fidelidad del señor es eterna La fidelidad del señor es eterna Alabemos a nuestro señor Alabemos a nuestro señor Todos los pueblos y naciones alaben al señor Naciones y pueblos todos alaben al señor Naciones y pueblos todos alaben al señor Pues su amor por nosotros es muy grande Pues su amor por nosotros es muy grande Naciones y pueblos todos alaben al señor Naciones y pueblos todos alaben al señor La fidelidad del señor es eterna La fidelidad del señor es eterna Alabemos a nuestro señor 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 No hay otra manera, no hay, no, no No hay otra manera, no hay, no, no, no No hay otra manera, no hay, no, no Solo Jesús es quien puede salvar No hay otra manera, no hay, no, no No hay otra manera, no hay, no, no, no No hay otra manera, no hay, no, no Solo Jesús es quien puede salvar Porque no hay otro nombre dado a los hombres En quien podamos ser salvos Porque no hay otro nombre dado a los hombres En quien te pueda salvar No hay otra manera, no hay, no, no No hay otra manera, no hay, no, no No hay otra manera, no hay, no, no Solo Jesús es quien puede salvar Si miras por tu vida, nada es suficiente Ni todo el oro del mundo Ni obras que hayas hecho Ni rezos que te hagan Nada te puede salvar No hay otra manera, no hay, no, no No hay otra manera, no hay, no, no No hay otra manera, no hay, no, no Solo Jesús es quien puede salvar No hay otra manera, no hay, no, no No hay otra manera, no hay, no, no No hay otra manera, no hay, no, no Solo Jesús es quien puede salvar Porque no hay otro nombre dado a los hombres En quien podamos ser salvos Porque no hay otro nombre dado a los hombres En quien te pueda salvar No hay otra manera, no hay, no, no No hay otra manera, no hay, no, no No hay otra manera, no hay, no, no Solo Jesús es quien puede salvar Si miras por tu vida, nada es suficiente Ni todo el oro del mundo Ni obras que hayas hecho, ni rezos que te hagan Nada te puede salvar No hay otra manera, no hay, no, no No hay otra manera, no hay, no, no No hay otra manera, no hay, no, no Solo Jesús es quien puede salvar Solo Jesús es quien puede salvar Y en Hechos 4.12 dice la Biblia Y en ningún otro hay salvación Porque no hay otro nombre bajo el cielo Todos los hombres en que podamos ser salvos Mira que te mando que te esfuerces Y que seas valiente Y que seas valiente No te mando ni desmayes Porque Jehová tu Dios Estará contigo donde quiera que vayas No te mando ni desmayes Porque Jehová tu Dios Estará contigo donde quiera que vayas Mira que te mando que te esfuerces Y que seas valiente Y que seas valiente No te mando ni desmayes No te mando ni desmayes Porque Jehová tu Dios Estará contigo donde quiera que vayas No te mando ni desmayes Porque Jehová tu Dios Estará contigo donde quiera que vayas No te mando ni desmayes Porque Jehová tu Dios No te mando ni desmayes Porque Jehová tu Dios Estará contigo donde quiera que vayas No te mando ni desmayes No te mando ni desmayes Porque Jehová tu Dios Estará contigo donde quiera que vayas No te mando ni desmayes 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 ¿Para qué sigues sufriendo, si así no puedes resolver las cosas? Echa un vistazo a la historia y entenderás que el hombre ha sido siempre igual Siempre hubo quien vio solución, un poquitito de pasión por un periodo que luego terminó Siempre hubo hombres de virtud y también otros de valor Y estuvo aquel que se ocupó de hacer el mal ¿Por qué no volvernos a Dios? ¿Por qué no mirar a Jesús? ¿Por qué no confiar en su gran poder? ¿Por qué vivir de espalda a Dios? Si allí está nuestra solución Vení, tomémonos con fe ¿Por qué seguir insistiendo en resolver las cosas por tu cuenta? No ves que luchas en vano y el sacrificio de Jesús no cuentas ¿Por qué no volvernos a Dios? ¿Por qué no mirar a Jesús? ¿Por qué no confiar en su gran poder? ¿Por qué vivir de espalda a Dios? Si allí está nuestra solución Vení, tomémonos con fe Vení, tomémonos con fe Vení, tomémonos con fe De Cristo yo viera poner los bienes del mundo para escoger Prefiero a Cristo, lo digo sí, pues todo sin Él Desvanece aquí Podré reinar de mar a mar Mas sin Él no hay bienestar Prefiero a Cristo y siempre así Él es todo para mí La fama del mundo, qué lucidez Me ofrece el aplauso que vano es Prefiero a Cristo sin vacilar Un día en su gloria me coronará Podré reinar de mar a mar Mas sin Él no hay bienestar Prefiero a Cristo y siempre así Él es todo para mí Si al lado de Cristo Yo viera poner los bienes del mundo para escoger Prefiero a Cristo, lo digo sí, pues todo sin Él Desvanece aquí Podré reinar de mar a mar Mas sin Él no hay bienestar Más sin Él no hay bienestar Más sin Él no hay bienestar Más sin Él no hay bienestar Inclama su corazón ¿Dónde está la paz? ¿Dónde está el amor? Inclama su corazón ¿Dónde está la paz? ¿Dónde está el amor? Quiere que le expliquen el motivo por el cual se lucha en esta vida Y los años se elevan sin poder hallar la felicidad Y los años se elevan sin poder hallar la felicidad Es que ignora el hombre que hace tiempo bajando del cielo dio su vida Jesucristo el salvador quien murió en la cruz y resucitó Para darle su perdón, llenarlo de amor y hacerlo feliz Ese hombre hoy canta agradecido porque pudo hallar esa salida Y la razón de vivir que le dio Jesús al venir a él Y por siempre cantará en Jesús ayer la felicidad Con Jesús ayer la felicidad Que no caiga la fe, que no caiga la esperanza Que no caiga la fe, que no caiga la esperanza Que no caiga la fe, mi hermano, que no caiga la fe, mi hermana Que no caiga la fe, que no caiga la esperanza Si se cae la esperanza de tu pecho Y se acaba el deseo de lucrar No te olvides del rostro de tu pueblo Y confía el Señor, que no caiga la fe, mi hermano, que no caiga la fe, mi hermana Que no caiga la fe, mi hermana, que no caiga la esperanza Aunque el tiempo siempre se entiende muy difícil Y se aumente entre nosotros la aflicción Que no caiga la fe, mi hermana, que no caiga la esperanza Que no caiga la fe, mi hermana, que no caiga la fe, que no caiga la esperanza Si se cae la esperanza Si se cae la esperanza de tu pecho Y se acaba el deseo de luchar No te olvides del rostro de tu pueblo Y confía el Señor, que no caiga la fe, mi hermana, que no caiga la fe, mi hermano, que no caiga la fe, mi hermana Mi hermana, que no caiga la fe, que no caiga la esperanza Jesús el Nazareno Mi más rica esperanza es vivir eternamente en Sion Jesús el Nazareno Mi más rica esperanza es vivir eternamente en Sion Jesús el Nazareno Jesús el Nazareno Jesús el Nazareno Jesús el Nazareno Mi más rica esperanza es vivir eternamente en Sion Jesús el Nazareno Jesús el Nazareno Mi más rica esperanza es vivir eternamente en Sion Jesús el Nazareno Jesús el Nazareno Jesús el Nazareno Mi más rica esperanza es vivir eternamente en Sion Con Jesús Con Jesús entraré a la gran ciudad Y con él reinaré por la eternidad Con Jesús entraré a la gran ciudad Y con él reinaré por la eternidad Música Reinando por elền Mi más y conmiro Con Jesús entraré a la gran ciudad Y con él reinaré por la eternidad Con Jesús entraré a la gran ciudad Alabar a Dios en su santuario Alabarle la magnificencia de su firmamento Alabarle por sus proezas Alabarle conforme a la muchedumbre de su grandeza Alabarle a son de bocina Alabarle con sal, perio y arma Alabarle con bandero y danza Alabarle con cuerdas y flautas Alabarle con cínganos resonantes Alabarle con cínganos de júbilo Todo lo que respira alabe a Jehová Aleluya Aleluya Alabarle a son de bocina Alabarle con sal, perio y arma Alabarle con bandero y danza Alabarle con cuerdas y flautas Alabarle con cínganos resonantes Alabarle con cínganos de júbilo Todo lo que respira alabe a Jehová Aleluya Aleluya Alabarle a son de bocina Alabarle con sal, perio y arma Alabarle con bandero y danza Alabarle con cuerdas y flautas Alabarle con cínganos resonantes Alabarle con cínganos de júbilo Todo lo que respira alabe a Jehová Aleluya 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 Solo Cristo salva Y a su nombre gloria Solo Cristo salva Y a su nombre gloria Si quieres llegar al cielo Pon atención Si quieres llegar al cielo Pon atención No llegarás por tus obras Ni por lo bueno que seas Jesucristo es el camino Que te lleva a Dios Hay una sola esperanza De salvación Hay una sola esperanza De salvación Y si quieres llegar al cielo Si quieres llegar al cielo Si quieres llegar al cielo Es Cristo el Señor Jesucristo es el camino Jesucristo es el camino Jesucristo es el camino Que te lleva a Dios Jesucristo es el camino Jesucristo es el camino Jesucristo es el camino Que te lleva a Dios Solo Cristo salva y a su nombre gloria Solo Cristo salva y a su nombre gloria Son muchas las religiones que existen hoy Son muchas las religiones que existen hoy Pero ninguna de ellas murió por nuestros pecados Solamente Jesucristo, el Hijo de Dios Y hay una sola esperanza de salvación Hay una sola esperanza de salvación Si quieren llegar al cielo Si quieren llegar al cielo Si quieren llegar al cielo Es Cristo el Señor Jesucristo es el camino Jesucristo es el camino Que te lleva a Dios Jesucristo es el camino Jesucristo es el camino Jesucristo es el camino Que te llevo a Dios Solo Cristo salva y a su nombre gloria Solo Cristo salva y a su nombre gloria Cristo ha vencido, aleluya Sigue adelante, no temas, Jesús ha vencido Por siempre es el Señor Sigue adelante, no temas, Jesús ha vencido Por siempre es el Señor No debes dudar, no debes temer Tienes que confiar, crees solo en Él Y sigue adelante, no temas, Jesús ha vencido Por siempre es el Señor Cristo prometió, no te dejaré Hasta el día final, contigo estaré Y sigue adelante, no temas, Jesús ha vencido Por siempre es el Señor Sigue adelante, no temas, Jesús ha vencido Por siempre es el Señor Gloria, gloria, gloria y a su nombre Gloria, gloria, gloria y a su nombre Sigue adelante, no temas, Jesús ha vencido Por siempre es el Señor Sigue adelante, no temas, Jesús ha vencido Por siempre es el Señor Un poquito más, un paso de fe Tienes que confiar, crees solo en Él Y sigue adelante, no temas, Jesús ha vencido Por siempre es el Señor Por siempre es el Señor Sigue adelante, no temas, Jesús ha vencido Por siempre es el Señor Gloria, gloria, gloria y a su nombre Gloria, gloria, gloria y a su nombre Gloria, y a su nombre, Gloria Cristo prometió, no te dejaré, hasta el día final, contigo estaré Y sigue adelante, no temas, Jesús ha vencido, por siempre es el Señor Sigue adelante, no temas, Jesús ha vencido, por siempre es el Señor Gloria, 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 y a su nombre, Gloria Gloria, Gloria, y a su nombre, Gloria Gloria, Gloria, y a su nombre, Gloria Sin saber el motivo, yo me estaba matando Y pasaban los días sin tener un descanso Y mi alma abatida se extinguía en un llanto Fabricando una risa sin sentido y sin fe Pero una tarde apareció ante mis ojos La gran respuesta que ha cambiado mi destino Desde su libro Jesucristo me decía Soy el camino, soy la vida y la verdad Y desde entonces renacido por su vida Tengo descanso y en mi alma hay alegría Su paz divina y su amor me han cautivado Ya soy feliz, ya salvo soy Hoy conozco el motivo que me estaba matando En mi vida faltaba la presencia de Dios Y desde entonces renacido por su vida Tengo descanso y en mi alma hay alegría Su paz divina y su amor me han cautivado Ya soy feliz, ya salvo soy Gracias, gracias Jesús Y desde entonces renacido por su vida Y desde entonces renacido por su vida Tengo descanso y en mi alma hay alegría Su paz divina y su amor me han cautivado Ya soy feliz, ya salvo soy Gracias, gracias Jesús Todos gritaban, suerte Navarra va Que a Jesucristo deben crucificar Todos gritaban, suerte Navarra va Que a Jesucristo deben crucificar Y allí lo tienen hincándole los clavos Luego una lanza su cuerpo atravesó Y allí lo tienen colgado en un madero Luego la tumba su cuerpo recibió Jesucristo, Jesucristo por mí murió 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 Cristo ha vencido por siempre a Satanás En el sepulcro su cuerpo ya no está Cristo ha vencido por siempre a Satanás En el sepulcro su cuerpo ya no está Nadie comprende pero esto ha sucedido Al tercer día como lo prometió Nadie se explica pero ha resucitado Hay esperanza de eterna salvación Jesucristo, Jesucristo, resucitó Jesucristo, Jesucristo, resucitó Él vive, aleluya Dios ha dispuesto en Cristo su perdón Para librarnos de la condenación Dios ha dispuesto en Cristo su perdón Para librarnos de la condenación Solo creyendo podemos alcanzarlo Y así logramos la reconciliación Solo creyendo podemos disfrutarlo Cristo ha logrado la eterna salvación Jesucristo, Jesucristo por mí murió Jesucristo, Jesucristo resucitó Jesucristo, Jesucristo por mí murió Jesucristo, Jesucristo resucitó Te vengo a decir, te vengo a decir Oh mi Salvador Que yo te amo a ti, que yo te amo a ti Con el corazón Te vengo a decir, te vengo a decir Toda la verdad Te quiero Señor, te quiero Señor Te quiero Señor, te amo Señor Con el corazón Yo quiero cantar, yo quiero cantar De gozo y de paz Yo quiero llorar, yo quiero llorar De felicidad, yo quiero cantar, yo quiero cantar Te vengo a decir, te vengo a decir Toda la verdad Te quiero Señor, te amo Señor Con el corazón Te vengo a decir, te vengo a decir Oh mi Salvador Que yo te amo a ti, que yo te amo a ti Con el corazón Te vengo a decir, te vengo a decir Toda la verdad Te quiero Señor, te amo Señor Con el corazón Yo quiero cantar, yo quiero cantar Yo quiero cantar, yo quiero cantar De gozo y de paz Yo quiero llorar, yo quiero llorar De felicidad Te vengo a decir, te vengo a decir Toda la verdad Te vengo a decir, te vengo a decir Te quiero Señor, te amo Señor Con el corazón Te quiero Señor, te amo Señor Con el corazón Con el corazón Quiero darte muchas gracias Padre Santo Por las cosas que me has dado en esta vida Quiero darte muchas gracias Padre Eterno Por las cosas que aún me tienes prometidas Yo conozco de tu amor que es infinito Y no puedo comprenderlo todavía Que dejando tu corona te humillaras Y pagarás en la cruz por darme vida Toda la gloria yo quiero darte Y ser tu siervo aquí constante Hasta ese día que por tu gracia Quieras llevarme junto a ti Toda la gloria yo quiero darte Y ser tu siervo aquí constante Hasta ese día que por tu gracia Quieras llevarme junto a ti Yo conozco de tu amor que es infinito Y no puedo comprenderlo todavía Que dejando tu corona te humillaras Y pagarás en la cruz por darme vida Toda la gloria yo quiero darte Toda la gloria yo quiero darte Y ser tu siervo aquí constante Hasta ese día que por tu gracia Quieras llevarme junto a ti Toda la gloria yo quiero darte Y ser tu siervo aquí constante Hasta ese día que por tu gracia Quieras llevarme junto a ti Y ser tu siervo aquí Y ser tu siervo aquí Necesitado Necesitado Me encuentro Señor Ayúdame a ver Yo quiero saber Lo que debo hacer Muestra el camino Que debo seguir Señor por mi bien Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Un día a la vez Mi Cristo Es lo que pido de ti Dame la fuerza para vencer Un día a la vez 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 Ayer ya pasó Muéstrame Señor Muéstrame Señor Tu camino Tú ya viviste Tú ya viviste Entre los hombres Tú sabes Tú sabes Señor Que el mundo está peor Es mucho el dolor Hay tanto egoísmo Y tanta maldad Señor 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 por mi bien Yo quiero vivir Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Un día a la vez Mi Cristo Es lo que pido de ti Dame la fuerza Dame la fuerza Para vencer Un día a la vez Ayer ya pasó Mi Cristo Mañana quizá no vendrá Ayúdame hoy Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Así se alaba Dios Con alegría y gozo Aleluya Vamos a alabar a Jehová Con banderos y danzas Vamos a alabar a Jehová Con banderos y danzas En la tierra se canta Y en el cielo se oye En la tierra se canta Y en el cielo se oye Así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Con mucha alegría a todos Con mucha alegría a todos Con mucha alegría a todos Así se alaba a Dios Con mucha alegría a todos Con mucha alegría a todos Así se alaba a todos Así se alaba a Dios Con mucha alegría a todos Alaba a Dios Alaba a Dios Con alegría a Jehová Con banderos y danzas Con banderos y danzas En la tierra se canta En la tierra se canta En la tierra se canta Y en el cielo se oye Así, 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 así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo 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 Así se alaba a Dios Así lo siento Alzando las manos todos, alzando las manos todos Alzando las manos todos, así se alaba Dios Alzando las manos todos, así se alaba Dios Con mucha alegría a todos, así se alaba Dios Con mucha alegría y gozo, así se alaba Dios Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Al reino celestial, le dijo Rabí, admiro tanto tu labor Y comprendo que, el yo del cielo a ti te envió Sabes que yo aquí, enseño tanto acerca de él Pero nunca vi, estas señales que haces tú ¿Cómo habrá de ser, cuando en el cielo entre yo Para convivir? Juntito adiós Juntito adiós Juntito adiós Juntito adiós Juntito adiós ¿Cómo puedo hacer, dijo angustiado aquel Bendito adiós Juntito adiós Siendo viejo ya, no es imposible Renacer Eso lo hace Dios, con los que solo creen en mí Le explicó Jesús, contándole de su labor Yo soy esa luz, que vino al mundo por amor El camino soy, que lleva a Dios Juntito a Dios Que lleva a Dios Juntito a Dios Y ahora canto de alegría Tantos años tristes de dolor y de ansiedad Buscando consuelo, amor y felicidad De mil maneras, y fue un fracaso Pero Jesús, Él ha cambiado nuestro hogar De mil maneras, y fue un fracaso Pero Jesús, Él ha cambiado nuestro hogar Vivir con Cristo trae gozo, trae paz Vivir con Cristo traerá felicidad Vale la pena, vener a Cristo En nuestra vida y también en el hogar Vale la pena, vener a Cristo En nuestra vida y también en el hogar Y ahora canta de alegría El corazón Tantos años tristes de dolor y de ansiedad Buscando consuelo, amor y felicidad De mil maneras, y fue un fracaso Pero Jesús, Él ha cambiado nuestro hogar De mil maneras, y fue un fracaso Pero Jesús, Él ha cambiado nuestro hogar Vivir con Cristo trae gozo, trae paz Vivir con Cristo trae la felicidad Vale la pena, vener a Cristo En nuestra vida y también en el hogar Vale la pena, vener a Cristo En nuestra vida y también en el hogar Música 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 Yo me voy con Cristo Yo me voy con Cristo hermano Yo me voy con Cristo hermano Yo me voy con Cristo hermano Yo me voy con Cristo el Rey Porque Jesucristo viene pronto ya lo verás Las señales están diciendo Cristo ya retornará Porque Jesucristo viene pronto ya lo verás Las señales están diciendo Cristo ya retornará Música No te quedes en la banca del culto dominical No, no te quedes en la banca del culto dominical Hay un mundo afuera que se pierde la oscuridad Trae el arado, el puñal, la espada, pronto sal a predicar Hay un mundo afuera que se pierde la oscuridad Trae el arado, el puñal, la espada, pronto sal a predicar ¡Levántate hermano! ¡Listo viene! No te quedes en la banca del culto dominical No, no te quedes en la banca del culto dominical Hay un mundo afuera que se pierde la oscuridad Trae el arado, el puñal, la espada, pronto sal a predicar Hay un mundo afuera que se pierde la oscuridad Trae el arado, el puñal, la espada, pronto sal a predicar Yo me voy con Cristo hermano Yo me voy con Cristo hermano Yo me voy con Cristo hermano Hay un mundo afuera que se pierde la oscuridad Miradccanas Sabra, lo que el brazo Ya," Bachelor de campo Yo me voy con Cristo en la bandeja Y me voy con Cristo principles Y ya lo amén